Tiempo Bien fuera el tren, el tren que va pa'l norte, que va pa'l norte, de México hasta el sur Bien fuera el tren, el tren que va corriendo, que va corriendo, donde te encuentras tú Porque no sé, que rumbo habrás tomado, a ver si en algún lado, te puedo yo encontrar Andes a ver, que estoy desesperado, y que mis pobres ojos me cansan de llorar Música Yo ya me voy, pequeñita, me despido Te quedarás Música Como la flor Sin su aroma, se quedó Música Yo te entregué Música Alma, vida y corazón Música Creyendo yo Música En una falsa ilusión Música Música No me vengas a llorar, con esos ojos Música Música Yo te lloro Y estoy dormido, la paso velándote, te busco y no te hallo, y me pongo a llorar Pero hasta cuándo, vida mía, pero hasta cuándo Pero hasta cuándo dejarán mis ojos verte Si estoy dormido, la paso soñándote Te busco y no te hallo, y me pongo a llorar Un saludo